Revolucionado, así encontró Telenoticias la mañana de hoy al barrio Cielo Azul de Cincelejo, todo por cuenta de un allanamiento que una seccional de la policía del departamento debía llevar a cabo en este sector norte de la ciudad y que al parecer terminó en un presunto caso de abuso de autoridad. Esta mañana presentaron al grupo GOE aquí en el barrio Cielo Azul. Supuestamente ha sido un allanamiento que hay una caleta, una olla. Se meten a la casa que no es, es un apartamento que no vive la hija mía. Le tumbaron la puerta, o sea, la puerta se dañó. Y yo hablé con la GOE que hicieron las cosas bien hechas que son así, que hayan muchos niños e hicieron tiros al aire. Asimismo, la policía del departamento reportó la captura que se dio la mañana de hoy en ese barrio de la zona norte y que correspondería a un hombre identificado como Roberto Carlos Ríos Méndez, sobre el cual pesaba una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefaciente. Según la información, esta persona, al momento de ser ubicada por las autoridades, tenía bajo su poder 25 envolturas en forma de cigarrillos, además de 20 bolsitas transparentes que contendrían una sustancia parecida a la marihuana. Esta persona fue conducida de inmediato a la URI en turno. Telenoticias para estar bien informado.